Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque ya sabéis que ha salido la demo de FIFA 18 Estáis viendo la imagen en la otra pantalla De hecho, Nintendo Switch se ha quedado de momento sin esa demo de FIFA 18 Por lo tanto, los usuarios de una Switch no podrán probar el juego antes de comprarlo Y esto es algo ya bastante polémico, pero lo verdaderamente polémico es Pues bueno, todos los comentarios, la crítica, la polémica que envuelve las medias de los jugadores en FIFA 18 Cada año, las medias de los jugadores que nos presenta EA Sports para FIFA genera controversia Sobre todo porque no todos podemos estar de acuerdo con las medias que otorgan Pero muchos creadores de contenido se han quejado Porque hay casos realmente llamativos Es el caso de Isco Alarcón Que, pues bueno, por ejemplo, no tiene sentido que jugadores como por ejemplo de Bruin y Ozil Que son excelentes jugadores, pero tengan medias más altas que el malagueño Así como Rakitic o incluso Berratti Al que Isco, pues, hace recientemente en un partido de fútbol de la selección española con la italiana Pues lo dejó bastante en evidencia con un cañito de esos marca de la casa Lo que está claro es que Isco tiene medio 86 y a De Bruin 89 Y la diferencia entre ambos jugadores el año pasado fue brutalmente superiorisco Filipe Luis, otro jugador que tiene medio 85 y que hay otros laterales Es junto a Marcelo, a día de hoy, de los mejores laterales del mundo Y a un lateral como Álava tiene 86 Y unos atributos muchos mayores que Filipe Luis, ¿no? Marco Asensio, medio 84 le han puesto, ¿no? Que os diga Hay otros jugadores, ¿no? Como, pues no sé Por ejemplo, ¿no? Abume Young Con medio 88 le han subido un punto más de media en este FIFA 18 La verdad es que Abume Young es un muy buen jugador Pero Llama la atención, ¿no? Ha habido mucha polémica con los stats este año de nuevo Por ejemplo, con jugadores que tienen una media hinchadísima Y otros jugadores que tienen medias ridículas Ahora no quiero entrar en casos específicos Porque esto sería una auténtica locura Pero se está generando muchísima polémica con las medias, ¿no? Por ejemplo, Kanté Fue considerado la temporada pasada como el mejor jugador de la Premier Y ahora tiene 87 de media Pero si lo comparamos con su carta de Men of the Match De año pasado Tiene uno menos Un punto menos Que FIFA 17 La carta del año pasado, ¿no? No sé Opinad por vosotros mismos O sea, si la carta del año pasado tiene 86 Este año tiene 87 de media Y unos stats peores, ¿no? No sé Hay mucha polémica respecto a todo esto No sé si me he explicado bien Pero yo creo que todos los que sigáis FIFA Entenderéis mucho de lo que estoy hablando Opinad como siempre Muchas gracias a todos por estar ahí Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.